De todas las peleas que ha tenido en su vida como boxeadora y entrenadora, Shirley considera que la que más le ha costado trabajo ganar es la pelea en contra del machismo y la misoginia de los hombres que pertenecen al mundo del boxeo. Creo que la misoginia de Puebla porque, digo, mis medallas, yo me subía y con mis manos lo podía hacer, pero ahora no puedo actuar con mi cuerpo, tengo que actuar con mi mente y eso es más difícil vencerlos con la mente que con un mismo cuerpo. Cuando Shirley tenía 16 años decidió que quería adentrarse en el mundo del boxeo y desde entonces todas las personas consideraban que dicho deporte era agresivo. Para muchos no es tan bello, ¿verdad? Porque son golpes y más que nada siempre fue, bueno, por el estereotipo es de hombres. Personas cercanas a su mamá llegaron a ver mal que su hija se desenvolviera en un mundo de hombres. Entonces yo dije, mamá, no, eso no tiene nada que ver y mi mamá pues confía en mí y me dijo, no, pues este, o sea, tú vas a lo que vas, vas a entrenar, no vas a hacer otra cosa. Y yo pues exactamente, en esa parte sí fue un poco difícil. Sin embargo, durante el tiempo que se dedicó de lleno al boxeo, esta mujer demostró con hechos que podía hacer incluso más que un hombre, trayendo durante ocho años seguidos una medalla para Puebla. Para Puebla traje ocho medallas nacionales, fui campeona nacional, estuve como seleccionada nacional, gané mi pase para una internacional en Puerto Rico y gané mis dos evaluaciones en el Comité Olímpico Mexicano. El mensaje que Shirley quiere dejar a los más de 100 alumnos que tiene es que la equidad existe y las mujeres deben de salir adelante sin necesitar de nada ni de nadie. Tú debes de ser valiente y hacer lo que más te guste y ser tú misma, porque si nadie es, si tú no eres tú mismo o si todo mundo dijera, voy a ser como toda la gente dice, pues sería una vida muy triste, ¿no? Con imágenes de Fernando García para Meganoticias, de Cire Gil.